Como las nubes de altas montañas, habré venido por estos lugares, con qué estrella yo habré nacido, para quererte de estas maneras. Como las nubes de altas montañas, habré venido por estos lugares, con qué estrella yo habré nacido, para quererte de estas maneras. Así, así, así se baila, así se goza. Y aquí lo dijo, bueno. ¡Ariba los barones! ¡Ariba los barones! ¡Ariba los barones! ¡Solo un sol! ¿Qué haré, qué haré con mi guantanito? ¡Qué haré, qué haré con mi guantanito! Él es mi dicha, él es mi hermano, solo por él yo pierdo la vida. ¿Qué haré, qué haré con mi guantanito? ¡Qué haré, qué haré con mi guantanito! Él es mi pincha, él es mi encanto, solo por él yo pierdo la vida. ¿Cuál es aquella paloma que canta sobre esa rama? Anda, dime quién no cante, porque en tristeza de mi vida me matas en tus espantos. ¿Cuál es aquella paloma que canta sobre esa rama? ¿Cuál es aquella paloma que canta sobre esa rama? Anda, dime quién no canta sobre esa rama. ¿Cuál es aquella paloma que canta sobre esa rama? ¿Cuál es aquella paloma que canta sobre esa rama? ¿Cuál es aquella paloma que canta sobre esa rama? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.